¿Por qué lealtad? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal Juan? Bueno, lealtad significa el respeto, el cariño, el amor hacia la patria. Siempre recalcamos eso, que esa promesa dura para toda la vida. Así que se hace con los alumnos de cuarto grado y este año también incorporamos a los de quinto grado porque el año pasado, a raíz de que no hubo clases por la pandemia, no pudieron hacer la promesa. Así que hacemos un doble acto. Habitualmente se realiza en el monumento a Belgrano, en el centro de la ciudad, con todos los establecimientos educativos, pero por esta situación se realiza de manera particular, individual en cada escuela. Claro, este año se ha determinado así, desde el área, coordinando con el área de cultura municipal, de que el acto en la plaza solamente va a ser un acto conmemorativo, no de promesa de la lealtad de los nenes, donde los padres siempre iban todos a verlos. Y bueno, este año no se hace por el tema de juntar tanta gente. De todos modos, se tiene que hacer igual, ¿no? Digamos, ya forma parte de la vida del estudiante en la primaria. Claro, son cosas significativas, diríamos momentos significativos en la vida del niño. Y bueno, no queríamos pasar de alto esta fecha. Y bueno, ya aprovechamos hoy, dos días antes del Día de la Bandera, pero bueno, como en otras escuelas también hacen, así que nos adelantamos un poquito. Exacto. ¿Qué podemos decir de esta lealtad a la bandera, del Día de la Bandera que se conmemora el próximo lunes? Bueno, la recordación a Manuel Belgrano, uno de los próceres más importantes de nuestro país. Y en cuanto a la promesa, muy honrados hoy por la presencia de la señora intendente de nuestra ciudad, Susana Lambert, que fue ella la que le tomó la promesa a los chicos. Exacto, que fue docente justamente de esta institución también. Fue docente de esta institución, así que bueno, nos honró con su presencia. También estuvo la coordinadora del área de cultura, así que bueno, muy contento. Los padres que pudieron estar también nos acompañaron. Y bueno, los chicos muy felices también porque es, como te decía, un hecho significativo en su vida de estudiante. Seguro que están todos orgullosos, así que bueno, los felicito por toda esta instancia. Y este sentimiento hoy lo vamos a afianzar tomando la promesa a la bandera. Para mí es muy significativo. Permeten defenderla, respetarla y amarla, con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. Sí, también hemos sido. Muy bien. La verdad que es sumamente significativo para mí que dentro de la función que me toca hoy, la primera escuela donde tenga que ir a tomar la promesa de la bandera sea la escuela 40. Tuve varios años trabajando acá y la verdad que el mejor recuerdo de la escuela, de toda su gente, de todos sus alumnos. Y bueno, y encontrarme también que una de las docentes fue exalumna de la escuela y exalumna nuestra también es doblemente significativo. Creo que es una fecha importante, se lo planteaba recién a los nenes, así que en este caso sumamente particular para mí. Creo que es lo que nos ha enseñado la pandemia de encontrar caminos alternativos, ¿no? Sí, por supuesto que como ciudad todos anhelamos de poder tener todos los chicos juntos, creo que como familia, como institución también, pero bueno, siempre el docente le busca la vuelta y de alguna forma se puede llevar a cabo todas estas acciones. Exacto, y en esta época es difícil, ¿no? Que nos toca atravesar el respeto, la lealtad hacia nuestra bandera es algo muy importante. Totalmente de acuerdo, yo creo que, bueno, que son llamados de atención, que todo lo que nos ha tocado vivir también nos ha permitido ver o visualizar que hay otra escala de valores por la que tenemos que trabajar ampliamente y creo que de la mano de los niños es donde podemos iniciar ese camino de la mejor manera posible. Exacto, bueno, comenzando hoy viernes, pero después se van a todas las escuelas, ¿no? De la ciudad van a estar realizando este acto. Sí, 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 todas las escuelas, cada escuela ha fijado ya su cronograma, así que estaremos acompañando a las demás escuelas en lo que es el transcurso de la semana próxima. Creo que hoy viernes es la primera escuela a la 40 y las semanas que vienen seguirán los demás. Exacto, cuarto grado y quinto grado que no pudieron hacer el año pasado. Sí, sí, se da también en todas las escuelas lo mismo, que son los dos grados en simultáneo que lo tienen que hacer. Pero bueno, yo destaco y felicito que siempre los docentes han encontrado el camino para ayornarse a la situación y poder dar respuesta cada vez que se lo requirió.